Porque en mi experiencia hay días que dices, Dios, ¿dónde estás? ¿Quién viene a rescatarme? ¿Dónde voy? Pero si no lo dejé nada más en que sea un espacio de un apoyo asistencial, sino más bien un lugar donde dé herramientas de vida y donde las personas puedan salir de esas situaciones de vulnerabilidad. Porque yo te puedo dar comida, te puedo dar una playera, te puedo dejar que te bañes. Y chido, ¿no? Sigue tu camino y síguete en el mundo en el que estás. Pero las personas muchas de las veces eso no lo necesitan. Lo que necesitan es un cómo estás, cómo puedo apoyar, te parece si platicamos de esto, quieres un refresco. Llegaban las chicas por condones, llegaban por lubricantes, como llegan ahora. Llegaban a escuchar los talleres, llegaban por los donativos de ropa, que nos llegan hasta hoy. Y hasta llegaban a comer pizza con el novio. Y aprovechamos en hablar cosas trans, ¿no? Y, madre, ¿puedo ir con mi novio? Venga con el novio. El novio va a poner la pizza. Sí, regio, entonces tráiganlo. Y nos sentábamos seis, siete a conversar cosas que no podías conversar en otro lugar, ¿no? También existimos las personas trans en la cultura, desde decirte, bueno, que acá se dan talleres, por ejemplo, de folclore, de tango. El taller de folclore, la profesora es una persona trans. Tango sin roles de género. También dibujo, que también lo da una compañera trans no binaria. Que también da ese taller. Que, bueno, sea también un espacio para el desarrollo de nuestras habilidades, de nuestra cultura y que podamos también sentirnos cómodas y cómodos y cómodas en este espacio. Es igual, tipo assim, un hijo cuando casa y va a ir embora de casa. Cuando ella esté pronta para seguir a vida de ellas, a gente está siempre juntas, sí. Pero yo tengo certeza, ah, no, ella está bien, ¿no? Ella ahora es una advogada, ella es una manicura, ella es una cabellera, ella está teniendo la vida de ellas, ¿no? Y es eso que yo quiero terminar. Antes de terminar mi vida, quiero ver esa mujer trans ocupando todos esos espacios, esos lugares en la sociedad. A gente botava de cadera, sentaba en la calle y empezaba. Y hablaba sobre política, hablaba sobre historia, lo que a gente quería para nuestro futuro, hablaba lo que a gente quería. Es decir, cuál es el poder que a gente tiene en cambiar nuestras propias vidas antes de intentar cambiar la vida de los otros, ¿no? Y eso también es como la idea de generar un espacio no solo para y por, por nosotros, digo que eso ya está habitado, tenemos políticas para eso, sino también de que sea un espacio habitado para la sociedad en general. Para el que pueda visitar el espacio güeya también, que puedan venir a la biblioteca, a buscar algún libro, que puedan venir a los talleres que existen, que no son solo para LGBT, sino que, o sea, quien venga al espacio güeya a bailar con los flores, tiene que saber que es un espacio donde vas a bailar con una compañera trans. Si sos trans, odiante, y la verdad que no vengas a ese güeya, la verdad que es un espacio que es para todas, todos y todes. Gracias.